Hola a todos y bienvenidos a un nuevo videojueandolinos.com. Mi nombre es Elhor y en esta ocasión os traemos un pequeño vídeo queja y demostración de cómo funciona Rocket League a través del servicio de streaming InfoSnault utilizando la versión del juego de para Windows Play. Gracias a que Tim Sweeney y su gente de Epic decidió que los usuarios de Linux no pagamos nada y el dinero que nosotros pagamos en su momento por un producto completo que incluía no tan solo poder jugar contra los bots, sino también poder jugar online, es lo que pagamos, es lo que incluía nuestro producto. Después de decidir que para nosotros los usuarios de Linux lo mejor era no poder jugar online, ahora los los saquios que, como en mi caso, en su día pagamos por el juego, pues tenemos que recurrir a cosas como esta, ya que encima el cliente de Epic para Linux, o sea, no hay cliente de Epic para Linux, por lo tanto no podemos jugar a un juego con compatibilidad para generar Linux, en tampoco su susto, entonces todos son ventajas y todos son beneficios de las políticas de Epic. Probablemente a partir de ahora, probablemente a partir de ahora podéis escuchar a mi gato, se llama WoW, y es un poco pesado, probablemente más que lo que les veis del vídeo, y si lo oís, pues bueno, te podéis saludar, si no, pues penséis que estoy hablando solo. Bueno, el tema de Epic es lo que hay, pues te que estoy a favor de que haya competitividad, y que esto de que Valve fuera un monopolio no era bueno, pero como lo está haciendo Epic no está nada bien, vale. Bueno, después de esta queja, volvemos al tema principal del vídeo, que es ver cómo funciona Rocket League a través de servicios de GeForce Now, vale, una partida rápida, estaba haciendo alguna prueba, y tengo que pedir perdón, no tengo antes de ya, porque soy tremendamente malo, antes ya lo era, pero... Perdón, me estoy gustando. Antes ya lo era malo, después de tanto tiempo sin jugar, peor todavía. Y bueno. Ayer yo diría que, estaba haciendo una prueba en la mañana, y me he visto que me he ido bastante, bastante mal, una prueba de grabación que he tenido que sacar, ayer estuve probándolo sin, sin grabar vídeo, y me iba mejor. He tenido problemas, he tenido problemas con, he tenido problemas con los drivers de vídeo, los secretarios privativos de vídeo. En Maga Juana, la última televisación, a la que estoy utilizando los 4.50.56 diría, con la versión 4.8 del kernel, y no sé si es por eso, si es porque estoy utilizando a Artur, y Jack, para procesar en tiempo real el audio de mi voz, porque todos sabéis que en mis vídeos, el audio se oye muy mal. Ay, pero... Entonces, bueno, estoy intentando buscar que no se diga tan mal, ¿vale? No sé, no sé. Así... ... ... ... ... Bueno, ya lo siento porque jugar a este juego se me ha dado bien y después de tanto tiempo sin jugarlo, menos todavía. Bueno, a lo que venía, a ver, yo no sé cómo se verá esto en el vídeo al final. Bueno, no sé cómo se verá esto en el vídeo, pero yo noto como si se fuera más pesado que lo habitual. Ayer me iba bastante bien. ¿Me he pesado? Ahí estás. ¿Cómo se podría denunciar? Sí, vale, vale. Bueno, voy a jugar este juego. Bueno, no me voy a interrumpir por eso. Ayer sin grabar me iba bien. Y bueno, bien, había una especie de como de vez en cuando. Como un... listo, 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 no va. Pero bueno, era muy, muy, muy de vez en cuando, en prácticamente todo el tipo de juego que estuve, quedaba una sensación muy, muy, muy puntual, ¿vale? Entonces, yo lo chaco más a... lo chaco más a que no se puso. Un poco de la que pueda surgir de alguna de los... de los... de los... de los... los jugadores, o el mismo, o bueno, pues cositas que se puede pasar. Pero hoy no te estén van a ver. O sea, pues como lo que decía, no sé si es por los problemas que estoy teniendo con... o sea, no sé si por el tema de la OBS no he estado cogiendo bien los... ah, bueno... los datos del... o sea, no estoy usando el código de... de envidia, ¿vale? Para no... o no sé muy bien qué es... está pasando, pero yo no lo meto como si fuera pesado, ¿vale? Eh... por aquí, esto parece una atracaperlas e implicación para entregastes. Eh... a ver, para abajo. Bueno, no sé si... no sé cómo se habrá visto en el vídeo, pero no tocó como pensar, como que no es todo lo fluido que debería ser. Ayer me iba mucho mejor, no sé si soy casualidad, o ese tema de cómo os comento debe ser que con ese tapo actual, igual no va bien, porque ayer actualicé manjar o manjar o como lo queréis decir, estable, y estable, pues no. O sea, a mí el que me diga que lo de actualizar manjar o es... uno de los problemas cada vez que hay una actualización de estable que incluye algún driver, estable poco. Pues bueno, es... ¿se puede jugar? Sí. No sé vosotros, pero yo creo que voy a volver a jugar un poco a Rocket League, salvo que por lo que sea vuelvan a sacar un cliente para Linux nativo, que pueda jugar online. Y nada, esto es lo que os quería traer, el vídeo es un poquito de aquella manera, porque es que no se puede jugar, no se puede jugar, o sea, se puede jugar, pero así no, no va del todo. Volver a intentarlo dentro de un parcerías, porque si en el final también puede ser que hoy por lo que sea no vaya bien, o si veo que están en la utilización normal con el tema de los drivers de video o de manjar en general, que ahora es que la cosa vaya un poco mejor, porque yo voy a achacar, voy a achacar el problema del video a video. No es normal, el momento cuando grabo, no tengo estas estrellas, o sea, veis, entiendo como estáis viendo como estaban moviéndose las letras de lo que leíais con Free To Play de Summer. Esa es la sensación que tiene jugando, no sé si se habrá visto en el vídeo, pero como que... Sí, pero no, ¿sabes cómo que va? No tironcillos, porque no les puedo decir que la cosa hay de tenones, no es un tema de lag de lag de... Si no, como que no llega a la imagen todo lo fluido que tendría que quedar. Bueno, no tanto igual, no tengo sensación de impugnado, por ejemplo tampoco, creo que el coche respondía bastante bien. Pero sí como que la imagen... Bajada de frames, de alguna manera, tampoco es igual bajada de frames. Esto que estáis viendo, ¿eh? Con las letras, esa especie de tironcillos raros. Entonces, esto lo hace completamente, completamente hijo. Y nada, eso fue, pues, guondoninews.com. Pasaros por la página principal, donde tenéis los enlaces a todas las redes sociales que tenemos disponibles. Y pasaros también, pues, nuestros canales de Matrix y de Telegram. Como dijo la última vez, yo repito pasaros por el de Matrix, que la comunidad está ahí, este canal que se activa. Y esto está, yo creo que está mejor organizado lo que pueda decir un canal de Telegram. Y nada, nos vemos, muchísimas gracias. Chau! Chau!